Mira Ana Lilia, aquí ya andamos, aquí traigo a mi ayudanta, saluda Lilia, dile hola Lili Aquí andamos ya este, poniéndole refuerzos a los planchones para que no se abran Para que en cuanto mandes por ellos, arre con la que barre Para que no se vayan a abrir y lleguen completitos, menos chamba para ti y para tu carpintero pues